¿Estará su hijo preparado para comenzar Kindergarten en el próximo curso escolar? Asegúrese de asistir a Listos, Preparados, Kindergarten. Conozca a los maestros y aprenda cómo preparar a su niño para Kindergarten. Los eventos tendrán lugar el 14, 15 y 16 de enero. Conozca más visitando pcsb.org. ¡Listos, Preparados, Kindergarten!